Dos caras del pago de Karonte. Dos de dificultad sobre tres. No sé por qué me da. ¿Que tengo que venir aquí? Pensaba que tendría que subirme rápido, porque entonces volvería y yo tendría que aprovechar ese momento de volver. Pero bueno, así lo hace más fácil, ¿no? Vale, pues llegamos. ¿Que hay aquí? Una cosa de estas para encender. Me voy a subir mejor. ¿Por qué? Estaba pensando yo, a ver si se va a ir. Voy a fallar luego. A cogerlo. Efectivamente esto se mueve. No habría que dar. ¿Orás lo hago? No, ya ya. No hay. 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 No sepa que está, pero definitivamente sin fuego no puedo darle, o sea que a no ser que arriba haya fuego. No le puedo dar. Con esto subo arriba. Ah, mío. Pero esto... Ah, pues están ahí como para impedir el paso más que para otra cosa. Vale, saltamos aquí. ¿Y ahora qué? Pues esta es la que veo así. Está siempre vista y funciona. Y esto... Puede que sea... A ver, hay que entenderlo más. ¿Esto funciona? Sí, perfecto. Pues cosecito para nosotros. ¡Pimba! A ver, esta no era muy difícil. No hay más miedo. Ahora... ¿Dónde hay? ¿Dónde hay para disparar? Esa de ahí no la veo. Sí, le doy. Traigo esto conmigo. Y ahora, tío, creo que por ahí se verá. ¡Para nada! Y nos da más. ¡Otra brecha más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, Dios! ¡Esto para mí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!